Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema bastante fregado, por decirlo menos. La rosácea es una patología que es muy fea a la vista. Y se trata de un grupo de capilares que se encuentran muy cercanos a la superficie de la piel que al dilatarse producen un enrojecimiento o un eritema, que nosotros hablamos en el mundo de la dermatología y la estética, que es como una mini inflamación. Es cuando uno anda como rojo. Y claro, y eso produce una rojez que es bastante fea. ¿En qué sector son aquí? Las zonas más frecuentes son las mejillas, cerca de la nariz siempre, en el mentón y la frente. Ahora, esta patología, porque realmente es una patología, tiene distintas aristas, existen distintos tipos de rosácea. Una de ellas es una rosácea tipo acné que produce unos granos que se podían fácilmente confundir con un acné. Y antiguamente tenía un nombre como acné rosácico o acné rosáceo. En los hombres, esta patología es bastante más fregada que en el caso de las mujeres, porque produce unos pequeños tumorcitos. ¿Como unas venitas reventadas? No, se producen dentro de la nariz unos mini tumorcitos y una inflamación y un aumento de tejido muy grande que produce estas narices que son horribles. No sé si han visto en la calle, hombres con una nariz muy protuberante y que se ponen media morada. Y como con hoyo y como fresa. Porque aumenta mucho el tejido en el caso del hombre. Es bastante más terrible tener rosácea en los hombres que en las mujeres. ¿Y qué tips tenemos para solucionar esos problemas? Mira, los tips que tenemos hoy, vamos a hacer uno directo para que la gente lo pueda hacer en su casa. A ver. Y que dice relación con poner un tomate mediano, no muy grande, ya, dentro de la juguera. Ok, un tomate. ¿Con piel y todo? Un tomate con piel y todo, ya. Ok. Un pepino también no muy grande o, la verdad, yo esta vez voy a ocupar la mitad de un pepino. Medio pepino. Porque me gusta ir viendo que el producto no me va a quedar tampoco tan extremadamente licuoso, ya. Peladito. Pelado, sin cáscara. Pelado, pelado. Y vamos a ocupar rabanitos. Rábanos, los que vienen en la bolsa de apio. Claro. Es que no vamos a tener una cuestión. Ya, entonces vamos a poner esto dentro de la juguera. No, no, no. Ese no pelado. El rábano no, porque... El tazo con la cáscara. Lo que pasa es que en el caso del tomate y en el rábano, la cáscara no es difícil de poder piturar y contiene muchas vitaminas y muchas cosas que nos van a favorecer, digamos. Ahí, en este caso, se encontrarían como los beneficios que estamos buscando para aliviar la rosacea. ¿Qué es la primera? Pero lo que vamos a hacer con estos tips es aliviar la sintomatología, el enrojecimiento. Luego, de terminar con estos tips, vamos a hablar un poco de cómo la medicina y la tecnología ha avanzado. Oye, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo se al mismo tiempo lo hago? No, sí. Es que hay que ponerle agua un poquito. ¿Y no le pusiste ninguna aguita? Sí. Es que el tomate no ha llegado hasta abajo. Bueno, era lo que esperábamos. Está todo dentro de lo programado. Ojo. Le ponía un poquito de agua. Le ponía un poquito de agua. Oye, espérate. Ahora que voy. Hay que mover el tomatito en todo. Hay que mover el tomatito. Sí. Tenemos una paletita. Ahí. Ahí. Ahí apareció. Ahí apareció. No, sí, porque no se acerque. Hay que darle su tiempo a las cosas. Exactamente. Todo tiene su tiempo. Ok, entonces, al que le dices un poquito de agua, lo que vamos a obtener es una pasta. Una pasta. ¿También? ¿También? Muchas vitaminas juntas. Oye, Patito, te pregunto algo. ¿No me puedo tomar eso? ¿No me puedo tomar eso? ¿Qué hacemos? ¿Enjuagar el rostro? No. ¿Poner compresitas con algodón? ¿O cómo se apoya? Espera, espera. Lo que vamos a hacer con esto. Es que tiene rosacea la llena. Sí. Vamos a tomar notitas de algodón, como tú recién mencionaste. Ah, ya. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a aplicar sobre el rostro y vamos siempre a masajear en forma circular. A ver. Ok. Ya se dice que la rosacea se alivia mucho haciendo masajes porque, como no tiene una ciencia muy cierta la producción de la rosacea, ya no hay como digamos, oye, esto te va. El origen no está muy cierto. Algunos médicos plantean que sería una falta de oxigenación en los capilares de la piel, que por eso se producen estos enemistemas. Entonces, los masajes faciales siempre están muy, muy, muy adecuados para aliviar un poco la rosacea, ya. Ya, perfecto. ¿A cualquier hora? ¿O en la mañana? ¿A cualquier, mira. ¿O con la aplicación del cubito? Junto con la aplicación o de repente si tú estás en tu oficina, puedes untar los dedos en algún, algo balsámico para que la fricción sea muy suave y te puedas desplazar más rápido, ya. El secreto del masaje, si hay un masaje facial para la rosacea, en forma circular, desde la nariz hacia la oreja. Ya. Entonces, sería algo así como esto que estoy haciendo yo en estos momentos y la verdad, desde muy despacio hasta después hacerlo más rápido, más rápido para ir activando la circulación. Entonces, el primero fue jugo de tomate, pepino y rábano en una juguera con un poquitito de agua. Vamos al segundo. Al segundo. Algo tan fácil como conseguir una hoja de aloe vera. Ok. Tomar de esta aloe vera un trocito para que no pierda la hoja entera como dura un tiempo prolongado. Ah, la hoja. Usted lo que puede hacer, no sé si... Sí, ahí mismo, ahí mismo. Ahí mismo. Yo lo que estoy haciendo es cortar solamente un trocito, ya. Allá. Bajito, bajito. Bajo, pato. Acá, abajo ya. La una es la tuya. Y yo la voy a pelar. Ok, perfecto. Con cuidado, patito, que no se vaya a cortar los deditos. Con cuidado con los deditos. Oye, ¿esto se puede hacer antes del maquillaje? Digo, en el caso de las mujeres que quieran maquillarse... Tiene que ser sin maquillaje. Tiene que ser sin maquillaje, ¿cierto? Y con la cara limpia, para que pueda penetrar bien los... No, lo digo porque si estás en la oficina, estás medianamente maquillado. No, y a todo esto asumiendo que el médico tratante le dio seguramente algunas indicaciones. Me imagino que esto no será apropiado mezclarlo con el tratamiento dermatológico, ponte tú. Hacerlo como coadyuvante, ¿cierto? Coadyuvante. Y lo otro, que este tipo de tratamientos coadyuvantes siempre están indicados cuando es una rosácea incipiente, cuando está comenzando, cuando veo algunos primeros síntomas. Hay rosáceas que realmente son terribles y que son muy visibles. Muy avanzadas. Y que es avanzadas y que solamente va a tener, va a tener solamente un tratamiento médico. Ahí pronto vamos a hablar de eso. Ok. ¿Qué vamos a hacer con la aloe vera? Que es lo que dice, pelé la aloe vera. Ok. Si ustedes pueden ver, la aloe vera contiene un gel. Ok. ¿Ya? La aloe vera, a pesar de ser un producto natural, en algunas personas también produce un poco de alergia. Oh, ya. Por lo tanto, antes de aplicarlo en el rostro, no sería malo aplicarlo sobre la mano. ¿Y esperar cuánto tiempo? Esperar uno a dos minutos. Ok. Aunque dicen que la parte más sensible para una persona que es alérgica es la muñeca de la mano. Ok. Así que por lo tanto, aplicarlo sobre la muñeca y esperarnos dos minutos. Si esto no se enrojeció, podemos aplicar directamente en el rostro, sobre la rosácea. Así, directo como lo están haciendo tú. Perfecto. El gel, el gel, el gel tiene que estar ahí, ¿cierto? Pues tú, yo he visto que la mayoría de las personas donde más se la sienta, más fuerte, es como en los óvulos de la nariz. Oye, ¿y esto produce como una especie de efecto lifting, por decirlo así? No, no. No, 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 no va a poner tieso. Además, va a quedar así. Claro, tenía estupendo. Claro. Tipo clara de huevo. Claro, clara de huevo. Que eso nos falta. Oye. Eso nos falla. Bueno, y esto, lo que hay que hacer es dejar este gel ahí, que seque, luego retirarlo con agua tibia, luego terminar con agua fresca, porque el agua fresca ayuda a aliviar la rosácea, no hacerlo más de una vez por día. Ok, perfecto. Porque vamos a dar un tip que sí se puede hacer dos veces al día. ¿Cuál? A ver, el tip... Bueno, además hay que decir que el aloe vera es una planta que muchas personas tienen en casa, es muy económica, por lo demás se puede conseguir en el supermercado o en las ferias. Y muy barata. Yo, la verdad, esta vez la compré en una feria abierta y me costó muy barata. Barata, barata, barata. Oye. Vamos con el tercer tip. Observen que ningún tip del otro va a discriminar uno del otro, así que, señora, si quiere ocupar dos en un día, aprovechando que tiene más tiempo, es excelente. Oye. Estupendo. Un próximo tip es tan simple como conseguir manzanilla natural. Ok. Un manojo de manzanilla natural. Ponerlo a hervir un manojo de manzanilla en una hoñita pequeña con medio litro de agua por 10 minutos. Estupendo. ¿Ya? Un manojo vendría siendo un agarro... ¿Uno agarra un...? Esto vendría siendo más o menos como lo que a mí me cae en la mano. Un puñadillo. 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 Estupendo. Y esto, cuando esté hervido, la gente lo deja enfriar, que es importante, lo deja enfriar, lo puede colar para que no tenga este tipo de hierbas y lo que va a hacer es lo mismo. Con una motita de algodón lo va a aplicar sobre el rostro en forma circular, ¿cierto? Se me estoy manchando. Oye, lo puede aplicar de forma circular, en la frente, en todas partes, porque la manzanilla lo que va a hacer por usted es desinflamar, darle un poco de movimiento, va a relajar la zona y la rosácea tiende a disminuir porque la manzanilla pertenece a una familia de hierbas que son muy recomendadas para la prevención de la rosácea. Y sí recomendada también para todo tipo de tecnología de piel, siempre la manzanilla es como la reina de la piel, porque hidrata, porque nutre, porque desinflama. Tú dices dejarla enfriar, digamos, a temperatura ambiente o llevarla a refrigeración. Patito, ¿sabes qué tal? La perdimos. Perdón, pero perdimos. Oye, no es que después dicen que yo no te dejo hablar. En Twitter, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? Oye, mira, sí, yo el consejo que te puedo dar es dejarla enfriar, porque como estamos haciendo esto a través de la televisión... En refrigerador. En refrigerador, claro, para que se mantenga, en el fondo, no estar perdiendo el resto del líquido, ¿ya? Oye, y el otro consejo que yo les hablaba era un poco untar los dedos en aceite de oliva. Ya, ese es el último consejo que nos trae, mire. Y esto tú también lo vas a aplicar en forma de masajes, ¿ya? Y siempre en forma circular, desde la nariz hacia la oreja. Ok. Y el aceite de oliva también ayuda a aliviar y a distender los capilares que están muy cerca de la piel. Ahora, antes de terminar esto, es súper importante poder contarle a la gente que la medicina ha avanzado, que esto es una patología que hoy día está cubierta por las ISAPRES. Ah, qué bueno. Y que hay tratamientos con láseres que ayudan a eliminar la patología, casi el 90%, y que los costos realmente son muy, muy baratos. La gente puede entrar a la página web de la clínica SMED, www.clínica.smed, y ver de qué se trata y cómo vamos avanzando con esto. Ok, entonces. Que está al alcance del bolsillo de la persona. Perfecto. Informarse para el trato, consultar, por supuesto, siempre al especialista, informarse sobre la enfermedad. No olvides que es una patología médica. Y preguntarle, claro, es una patología, por supuesto, y consultarle para tratar de aplicar estos tips caseros, bueno, bonito, barato, que nos trae El Pato todos los lunes. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Pato!